vale chicos y aquí estamos ya con un segundo videazo el día de hoy domingo chicos ya estamos en este segundo día de este maravilloso fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre aunque en este segundo vídeo no te traigo ninguna nueva versión del yuzu la 3600 que es la última que salió el día de hoy te la saqué esta mañana y si no has visto el vídeo pues bueno en la parte superior derecha debería aparecerte un link que te llevará a ese vídeo ok ahora bien en este segundo vídeo lo que te traigo es mi pack vale el pack de crono pero a ver chicos yo sé que estás pensando mal vale yo sé que tú tu cabeza vale como somos todos aquí unos degenerados vale degeneradas y degenerades yo sé que estás pensando mal pero a ver chicos no es mi only fan ok no es mi only fan ok soy degenerado pero decente ok no es mi only fan es sencillamente el pack vale que yo utilizo para los mods del celda tieros de kinder ok aquí tienen todos los mods de hecho ya yo este pack lo había sacado hace dos vídeos atrás pero como lo saqué por google drive hay gente que ha indicado que se les ha cortado el límite no para poderlo descargar entonces nada lo acabo de pasar a lo que vendría siendo el servidor de media file y así lo van a tener eso sí en este lo actualice un poquito porque ahora tenemos la novedad que ya tenemos por fin el mod para los amigos infinitos ok para que podamos utilizar los archivos de los amigos infinitamente sin que nos esté pidiendo que tengamos que esperar 24 horas ok ya lo sé ya lo sé seguramente algunos me van a decir mira ese ese mod de los amigos no se necesita porque ya el uso tiene una opción si lo sé vale yo lo sé hay una opción de aquí de del uso vale que si nos vamos a emulación o vamos a configurar y si nos vamos a lo que es el apartado de los controles ok aquí que está y nos vamos a la pestaña de avanzado chicos vemos aquí una opción que se llama news random amigo y de vale esta opción es lo mismo que los amigos ahora bien la diferencia está que con esta opción hay dos figuras en concreto en concreto de ser labreados de white donde tiene incompatibilidad con esta opción entonces no te vota ningún tipo de recompensas vale entonces para eso se de hecho para por eso es que se creó este mod de los amigos ok así que nada chicos te lo voy a dejar ahí y además de eso chicos también tenemos déjame abrir el pack otra vez no que el pack de grono ese que no es only fan y vemos aquí lo último que sería lo que vendría siendo la interfaz de usuario de xbox ok para que cuando esté jugando la botonera que te aparezca en la interfaz de usuario sea precisamente la botonera de los mandos de xbox así que recuerden chicos que cuando vayan a jugar para que no se confunda si tienen o no un mando de xbox si no lo tiene claro está quita ese mod y este sencillamente lo juegas obviamente con la interfaz de usuario de nintendo switch ahora bien si tienes un mando como que tenga la misma compatibilidad de la botonera de xbox pues bueno esto ayuda bastante ya que obviamente cuando vayas a presionar un botón te va a decir el botón de xbox ok y además de eso chicos también te voy a colocar una recolección de chips ok hay personas ok que me han pedido los vídeos mira crono me puedes dar un cheat para tener infinita vida infinito estamina infinito flecha infinita rupes infinitos corazones infinita batería y bueno invencible vale si me puedes poner invencible me conformo bueno bueno chico que quiere que te diga vale cada quien yo no voy a juzgar a nadie obviamente cada quien disfruta el juego como quiere de hecho hay muchas personas que una vez pasado el juego bueno se ponen a utilizar chips para hacer que se yo cualquier cosa así que vuelvo y repito cada quien que disfruta el juego como quiera así que yo voy a dejar esos chips ahí en los en los comentarios no y así que ellos pueden hacer todo lo que lo que ellos quieran además de eso chico también les voy a dejar lo que vendría siendo la página de los chips ok fíjense que aquí están los chips todos ya actualizados para la versión 1.1.1 como pueden ver y ahí tienen que si para aumentar la velocidad de movimiento la velocidad de los ataques bueno en fin ahí tienes un montón vale ojo para colocar los chips chicos para un mini tutorial digamos ok fíjense lo siguiente cuál es la la este cómo se tiene que colocar los chips vale fíjense lo siguiente cuando yo descomprimo uno ok para que para que lo tengan en cuenta cuando lo descompriman a la carpeta obviamente de los mods de el diario de quinto si yo abro esta carpeta dentro de esa carpeta tienen una carpeta que se llama chips no todo en minúscula y con ese al final chico este detalle colóquenlo vale cuando vayan a colocar un box tiene que colocar primero tiene que crear una carpeta con el nombre del chico obviamente para que no se pierda luego dentro de esta carpeta colocan otra carpeta que se llame chips ok todo en minúscula y con ese al final y ya después dentro de esta carpeta es que va a estar el txt que ese txt tiene que tener este número que está aquí de hecho eso voy a ya les voy a mostrar donde aparece dentro de la página y obviamente dentro de ese dentro de ese txt tiene que estar escrito el chip vale lo que vendría siendo el código del chip ya está chicos ok entonces cómo hacemos eso bueno por ejemplo elijo este que está aquí vale el de infinito zona en este de aquí vale bien fíjense que cuando lo abro él ya me abre una carpeta que se llama chip fíjense él tiene el nombre de lo que vendría siendo la carpeta luego tiene lo que vendría siendo la carpeta chips y aquí está el txt abrimos el txt y este de aquí es lo que vamos a copiar vale lo copiamos y yo creo todo esto que está aquí vale creo la carpeta de batería creo la carpeta de chips cree un txt en ese txt pegó el el chip vale y una vez pegado el chip ok tan sencillo como luego le doy nombre al txt y ese nombre obviamente vendría siendo el número este que está aquí que es el mismo si se fijan el nombre que esté el número que está aquí vale este número que está aquí vale el que nosotros lo vamos a copiar ok fíjense que es exactamente el mismo nombre el nombre vale y tan sencillo como cambiar de nombre lo pegan y listo chicos ya tienen el txt ya tienen sushi ok espero haya quedado claro ok de todas formas si necesitan alguna ayuda y que él haga yo uno no para que para que ustedes no tengan más que se yo no haya quedado lo suficientemente claro me lo dejan en la caja de comentarios y yo hago una muestra de cómo hago un cheat vale y nada chicos espero de verdad te haya gustado te haya servido ya saben que cualquier duda consulta como siempre la pueden dejar en la caja de comentarios también chicos que tienen un canal de disco donde ya somos más de 5100 personas donde estás totalmente invitado para que cualquier duda consultas alrededor de estos temas yusu ryujin pccx2 ppscpp bueno en fin todo este tema alrededor de los emuladores cualquier duda que tenga las puede dejar ahí en en el disco ok somos una familia que jugamos entre nosotros hablamos entre nosotros este bueno en fin hacemos muchas cosas vale y ayudamos también a toda persona que está entrando y así tiene muchos canales de voz donde tú puedes ingresar y pedir ayuda vale y si yo veo obviamente yo la mayoría de las tardes de hecho también me la paso ahí en el disco puedes ingresar y si necesitas cualquier ayuda personalizada donde me puedas compartir tu pantalla te ayudo a configurar todo este tema del yusu ryujin bueno en fin etcétera etcétera ok así que nada chicos de verdad espero te haya gustado te haya servido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta la próxima cha 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 chao